Bueno, elevar impuestos yo digo que no. Es decir, esa opción la descartamos totalmente porque, como decía, no se debe de perjudicar a los vecinos. Es decir, vamos a ver de qué forma se puede hacer. De momento hemos tomado la decisión de suspender las inversiones y a lo mejor cuando ya esté ese acuerdo con la Comunidad de Madrid y sepamos ese plan de pagos que podamos acordar con ellos, pues ver cómo afecta. Es decir, yo creo que lo que habrá que hacer es, a lo mejor, ralentizar el ritmo de inversiones. Si tenemos previsto hacer unas inversiones por 20 millones en cuatro años, pues a lo mejor hay que reducirlas a 14. Vamos a ver primero cómo ese acuerdo que se pueda llegar con la Comunidad de Madrid, a ver qué voluntad hay también por parte de la Comunidad de Madrid para poder reestructurar todo el plan de inversiones con el objetivo de ejecutarlas todas. Pero a lo mejor, evidentemente, a cinco por año hay que bajar a cuatro.